Gente paseando y reconociéndose. Un poquito de respirar, de que te dé el aire en la cara y eso. Vamos a cara descubierta siempre y cuando no haya aglomeraciones y se puede respetar la distancia de seguridad, claro. Ahora vamos a un concierto, por ejemplo, y nos la pondremos. Las caras son de felicidad o, al menos, las caras vuelven a ser reconocibles. Yo he decidido que no la voy a llevar. ¿Pero no te llevas? La llevo aquí porque nos obligan a ciertas partes tenerla. Pero he decidido no llevarla. Además, hoy es mi cumpleaños y estoy celebrándolo. O sea, gratamente. El miedo siempre está presente, ¿no? Yo, a título personal, cuando veo a mucha gente, pues me la pongo. Y imagino que la gente hará lo mismo, ¿no? Este sábado entró en vigor la flexibilización del uso de la mascarilla en el exterior y estas son algunas de las imágenes que se pudieron ver en la ciudad de Alicante. El propio presidente de la Generalitat ha valorado esta medida como una victoria frente al coronavirus. Este gesto, quitarnos la mascarilla, simboliza un gran avance, una pequeña victoria. Vuestra actitud ha convertido a la Comunidad Valenciana en un territorio seguro, el más seguro de España y una referencia europea. Ahora toca hacer otro gesto. No echar la mascarilla ni olvidarla. Porque todavía no lo podemos hacer. La vacunación avanza rápido, pero el virus continúa ahí fuera y tenemos que ser prudentes ante el repunte de casos detectados, sobre todo de personas jóvenes. No obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en zonas del exterior se mantiene siempre y cuando no hayan aglomeraciones o cuando se respete el metro y medio de distancia entre personas, salvo que sean grupos de convivientes. Uno de los sectores que se está beneficiando de esta medida es el de la cosmética. Se nota la venta de maquillajes, puesto que al tener el rostro más libre, las señoras, las chicas, pues empiezan otra vez a maquillarse, a salir por la calle, se venden más barras de labios, más maquillajes, más coloretes. Sobre todo bases de maquillaje, labiales, eso ahora mismo sale súper poco. Y lo que más sale también son pintalabios que son fijos, para que no manchen las mascarillas, muy resistentes al agua y demás. Pero el gesto de no llevarlas también ha ocasionado problemas psicológicos. El síndrome de la cara vacía viene determinado porque después de llevar durante un año, durante este tiempo, la mascarilla puesta nos ha dado sensación de protección y de seguridad. Y el hecho de quitarnos la hora lo que va a provocar es un sentimiento de vulnerabilidad. Un sentimiento de vulnerabilidad que va a conllevar aumentos de ansiedad y estrés y son los que pueden provocar problemas. El avance de la nueva variante Delta del virus y el repunte de contagios provoca que muchos actúen con prudencia y opten todavía por no despojarse de las mascarillas.